Lo que me solicitaron era inhibidores de bomba de protones en el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, dos puntos, evidencia actual y seguridad. Entonces, dividimos la conferencia en dos partes, los inhibidores, la evidencia actual y segunda parte, su seguridad. En la evidencia actual, para poder entender qué papel tienen los inhibidores de bomba de protones en el 2019, tenemos que manejar adecuadamente el concepto de fenotipos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como vimos, la enfermedad, la prevalencia de los síntomas es muy amplia en las diferentes poblaciones y tenemos aproximadamente un 12% en Colombia. Cuando tenemos un paciente con síntomas de reflujo, lo primero que hacemos es ver qué características tiene clínicamente, si tiene signos de alarma y lo que vamos a introducir es muy fácil, modificaciones del estilo de vida y vamos a modificar el pH con los inhibidores de bomba. Esto ha hecho que los inhibidores se usen en una cantidad masiva en el mundo. La endoscopia, no solo en Colombia, sino en el mundo, se ha entendido que gestiona el tratamiento. Realiza gestión porque nos permite identificar cuáles son los pacientes que realmente requieren los inhibidores a largo plazo. Y es la esofagitis erosiva en la clasificación de los ángeles grado C y D, la que va a requerir inhibidor de manera continua y prolongada. La esofagitis erosiva, la esofagitis erosinofílica también requiere inhibidores de bomba de protones. El esófago de Barrett. Entonces ya tenemos tres poblaciones definidas para inhibidores de bomba de protones, definidas por la endoscopia. Esofagitis erosiva, esofagitis erosinofílica y esófago de Barrett. La esofagitis grado A y B, la esofagitis leve, se presenta en pacientes asintomáticos hasta un 5% a un 8%. Este grupo poblacional probablemente no requiera inhibidores de bomba de protones de manera continua. Y en este momento vamos a ver cómo la endoscopia digestiva alta nos ofrece una altísima especificidad para el tratamiento y una baja sensibilidad. La endoscopia inicia todo el proceso de manejo de la enfermedad y el aporte de una endoscopia normal es fundamental. Si la endoscopia es normal y el paciente responde a los síntomas con los inhibidores, vamos a tratar de manejar el menor tiempo posible a la menor dosis. Pero si el paciente no responde y presenta regurgitación persistente o pirosis persistente, es el grupo de pacientes que va a requerir estudios complementarios. Estudios complementarios que son múltiples, pero que el que nos ayuda a gestionar mejor la enfermedad es el control del pH. El control del pH lo realizamos en el grupo de población en quien la endoscopia es normal sin tratamiento. Y en aquel grupo de población que tenemos esófago de Barrett, esofagitis grado COD, hacemos el control del pH con tratamiento. Y la unión de la endoscopia y el control del pH nos da los subgrupos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico de la clasificación de ROMA 4. Y tenemos entonces esofagitis erosiva presentará exposición al ácido anormal y correlación sintomática positiva. Igual la esofagitis no erosiva. La hipersensibilidad tiene exposición al ácido anormal, pero correlación sintomática positiva. Y la pirosis funcional, ambos son normales. Si resumimos, nuestro paciente va a tener inicialmente una terapia con inhibidores de bomba, posteriormente una endoscopia con biopsia. Si no nos responde, es importante considerar los trastornos de la motilidad. La manometría tendrá un lugar y la monitorización del pH y su respuesta, viendo la correlación sintomática. Entonces, ¿de qué depende el tratamiento? De gestionar los fenotipos. Los fenotipos hay que entenderlos para ver el tipo de respuesta que nos va a dar el paciente con inhibidores de bomba. Y tenemos que manejar tres conceptos fundamentales. Primero, ¿cuál es la carga del reflujo y qué lesión se produce con ese reflujo? Nos vamos a preguntar, ¿este paciente tiene un reflujo patológico? ¿Qué tipo de carga del reflujo está presente? ¿Y qué tan grave es la lesión que se produce en el esófago? Y para responder estas tres preguntas, vemos que utilizamos los dos exámenes que dijimos antes. La endoscopia digestiva alta y el control del pH esofágico. Y como vimos, cuando ya tenemos esofagitis erosiva, grados C y D, esófago de barres de segmento largo y estenosis, no requerimos el control del pH para el diagnóstico. En los otros dos grupos en los cuales la endoscopia es negativa, el control del pH es el que nos determina si hay una enfermedad no erosiva o si hay una exposición normal que no estaríamos hablando de una enfermedad por reflujo anormal. El segundo concepto que vamos a manejar es cuál es el mecanismo del evento de reflujo y en él vamos a ver cuál es la integridad de la barrera antirreflujo y cómo ocurren los eventos de reflujo en ese paciente específico. La barrera normal está dada por todos los mecanismos para impedir el paso del contenido gástrico al esófago. Si esta barrera es normal, vamos a pensar que el reflujo gastroesofágico se produce por una relajación transitoria del esfíntero esofágico inferior. Damos los inhibidores de bomba de protones, pero si no es suficiente, podríamos dar medicamentos como el baclofeno, pero el baclofeno que tiene evidencia tiene efectos colaterales muy grandes, por eso no lo usamos. Y si esta barrera no está bien, tiene un esfíntero esofágico inferior con hipotensión o tiene una hernia hiatal, entonces nosotros tenemos que saber que hay una alteración de la estructura que muy probablemente lo único que vamos a hacer asociado médicamente a inhibidores de bomba podría ser los alginatos, pero este paciente va a requerir, si continúa mal, una intervención para la estructura alterada, ya sea endoscópica o quirúrgica. Esta es la segunda pregunta que nos debemos hacer para gestionar el tratamiento. La tercera es el concepto de percepción del síntoma y acá lo que decimos es cómo siente ese paciente que tenemos al frente los síntomas y viene el espectro de la enfermedad. Hay exposición de ácido, hay esofagitis, en esta parte la hemos explicado, pero acá no hay casi exposición de ácido, pero el esófago es hipersensible a esta ligera exposición de ácido, entonces el inhibidor de bomba de protones cumple un factor muy importante ahí también, pero cumple también hacia este sitio, vamos a tener que gestionar en tratamiento otras cosas. Si entendemos los conceptos fisiopatológicos, en este punto tenemos el esófago que siente más el ácido normal, pero también tenemos algo que se llama hipervigilancia esofágica. La hipervigilancia esofágica es fundamental para darle un buen manejo a nuestros pacientes, es aquel paciente que tiene todo negativo, pero tiene una mayor ansiedad, tiene un mayor estrés, tiene desencadenantes distintos a quien debemos ayudar con terapias conductuales, terapias como respiración profunda, relajación, terapias como yoga, pero muchos de estos pacientes van a requerir además del inhibidor medicamentos antidepresivos, dentro de ellos los antidepresivos tricíclicos y los que vemos acá. Entonces, si queremos entender el manejo de la enfermedad, debemos entender los mecanismos fisiopatológicos que la producen, entendiendo los tres principales conceptos para que podamos ayudar a nuestros pacientes y veamos que empezando en la pirámide por cambios en estilo de vida, manipulación ácida, hay un porcentaje grande de pacientes que necesitamos abordar de manera distinta y por eso podemos entender cuál es la respuesta real al manejo de inhibidores. En una esofagitis erosiva, la respuesta llega por encima del 85%, pero si el componente fisiopatológico de la enfermedad es distinto, vamos a tener respuesta al inhibidor en un 20 a un 30%. Definitivamente tenemos que entender el mecanismo y clasificar el paciente en el fenotipo que tiene de enfermedad para ver el resultado que esperamos del inhibidor y cómo lo podemos ayudar. Pasando a la segunda parte de lo solicitado, que es la seguridad de los inhibidores. Para dar seguridad a un medicamento, lo primero que tenemos que hacer es indicarlo adecuadamente. ¿Cuándo está indicado un inhibidor? El inhibidor de bomba es un excelente medicamento, pero hay que darlo a la población que lo requiere, que es enfermedad por reflujo, curación y mantenimiento de la esofagitis erosiva, disminución de la necesidad de dilatación de estenosis, posible papel quimio preventivo en esófago de Barrett y esofagitis eosinofílica. Si bajamos del esófago a nivel de estómago y duodeno, tienen una excelente indicación para prevenir las úlceras del tracto gastrointestinal superior, el sangrado por antiinflamatorios no esteroideos, cicatrización de úlcera péptica, papel importante en erradicación de licobacter y manejo complementario de la hemorragia por úlcera péptica. Es decir, el inhibidor es un excelente medicamento, pero desde hace un tiempo tenemos descritos innumerables efectos colaterales. El doctor Baezzi en el 17 hace esta gráfica, todo está comprometido. Y posterior a esta publicación aparecen otras publicaciones de potenciales riesgos. Cuando uno ve tanto riesgo, se cuestiona la realidad de este informe de riesgos. Y desde el punto de vista de darle una certeza a estas asociaciones, se considera creíble que el RR mayor de dos en los estudios de cohorte sea positivo en los trabajos y el OR mayor de tres en los estudios de casos y controles. Si no está presente esto, las asociaciones son débiles y probablemente están dadas por sesgos. El sesgo más frecuente es el sesgo de canalización. El sesgo de canalización es el sesgo que se produce cuando el médico tiene la tendencia a prescribir un tratamiento basado en el pronóstico del paciente. Es decir, los pacientes mayores están más enfermos y tienen mayor probabilidad de que se les prescriban medicamentos. Y esto pasa con los inhibidores de bomba de protones. Los prescribimos en las poblaciones más enfermas. Y eso nos produce unos sesgos muy importantes. Los eventos adversos descritos desde el inicio más importantes son los que están en la lista, especialmente la neumonía. La neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía intrahospitalaria. Pero si ustedes ven, los grandes estudios tienen ORs bajos. Y a pesar de ese informe, si vemos el número necesario a dañar, es muy alto. Necesitamos administrar en 4.000 pacientes inhibidores de bomba para producir una infección por clostridium difficile, 700 para producir una neumonía. Entonces, los estudios que se han informado de riesgo en inhibidores son retrospectivos, con sesgos, con malas interpretaciones, producto de bases de datos no diseñadas para abordar el problema de seguridad y además están dados en la mayoría en pacientes que tienen mucha comorbilidad con sesgo de canalización y han sido utilizados para la información general por los medios de comunicación. Desde el 2007-17 se trata de aplicar los conceptos de los criterios sobre causalidad. Y en el trabajo inicial del doctor Baezzi, se ve que de los riesgos más importantes, las infecciones, fracturas, enfermedad renal, demencia y neumonía, solamente las infecciones enterales tienen importancia en relación a cumplir con los criterios de causalidad. A partir de los últimos años, se establecen estudios diferentes y vemos cómo este estudio publicado este año de inhibidores de bomba de protones y fracturas es un estudio prospectivo y no encontró un efecto significativo en el recambio óseo. En el DDW del 2019 se presenta este metanálisis importante de los estudios que examinan inhibidores de bomba y demencia con conclusiones de que no hay relación entre la demencia y los inhibidores. Este es el estudio más importante. Fue presentado en el DDW del 2019 en la plenaria de la Asociación Americana de Gastroenterología porque es un estudio de dos brazos, el estudio COMPAS llevado a cabo en McMaster por el doctor Moaedi y tiene 17.300 pacientes que están inscritos desde el 2013 al 2016 en 580 centros hospitalarios, 33 países y seguimiento a más de tres años. Este estudio nos pone dos brazos, es doble ciego. Los pacientes son mayores de 65 años, tienen una enfermedad cardiovascular importante y un grupo se queda sin inhibidor y el otro con inhibidor. Y midieron todas las variables de probables efectos adversos y los resultados nos muestran que a nivel cardiovascular, cáncer y efectos mortales, los inhibidores nos dieron resultados positivos. Y se vio que los eventos cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares fueron iguales en ambos brazos. A nivel de otros resultados, neumonía, fracturas, enfermedad renal crónica, demencia, atrofia gástrica, clostridium y enfermedades centrales. Las dos últimas son importantes. Clostridium difficile tiene un OR alto 2.26 con un NNT de 5.300 y otras enfermedades infecciosas enterales. Tiene un OR alto y un NNH, perdón. Un NNH es el número necesario a dañar de 900. Entonces, es un estudio prospectivo que se realiza para buscar este resultado. Y, como vemos, son clostridium y enfermedades infecciosas enterales los que tenemos que tener en cuenta. Debemos también enterarnos de que el estudio lleva tres años. O sea, estos son los resultados a tres años. Este otro estudio es del Reino Unido. Y nos muestra cómo en Barrett, usando dosis bajas de inhibidor de bomba o dosis altas, la mortalidad es la misma. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué tanto informe? Y probablemente, como podemos explicarlo, y probablemente vamos a contestarlo, hay confusión, hay sobreestrapolación, pero sobre todo hay sesgo de canalización. La población en que usamos inhibidores de bomba de protones es una población que tiene una altísima comorbilidad. Para concluir, el inhibidor de bomba asociado con múltiples eventos adversos, debemos ver las publicaciones, debemos valorar en la gestión el riesgo-beneficio de formularlo y formularlo con la ética del profesionalismo que requiere formular un medicamento. Solamente en las poblaciones indicadas, el menor tiempo posible y a la menor dosis posible. Recordemos, estos son los grados de evidencia para usar un inhibidor de bomba de protones. Es un excelente medicamento, utilicémoslos bien y con una indicación exacta del mismo vamos a tener los beneficios esperados. Mil gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Galeano. Excelente conferencia.